A los tres días de nacido, Noa fue diagnosticado con una cardiopatía congénita. Hoy, con poco más de dos añitos, tiene que ser operado en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer por Noa? Vamos a conversar con sus padres, Sheila de los Santos y Kenny Majen, y también vamos a conocer a Noa. Hola, querida familia, ¿cómo están? Noa. Hola, di hola. Hola, hola, Noa. Noa está saludando. Lo primero, Kenny, Sheila y Noa, cuando uno enfrenta un reto de salud económico, una ruptura, lo que sea, lo más difícil es cuando uno está solo. Ahora, si uno encuentra ayuda, y como uno le llama ángeles en la tierra, gente que a veces ni conoce a uno, pero apoya de una manera u otra, eso hace reto como más llevadero. Pero ojalá que a través de esta entrevista del ser humano, ustedes puedan sentir el amor de mucha gente que le quiere y gente que quizás le esté conociendo en estos momentos, pero tiene la capacidad, porque así somos los dominicanos y extranjeros que viven acá, de solidarizarse con su situación y de desear lo mejor para Noa. Ustedes hablan de sus manitas y los labios, azul, 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 básicamente, cuando nos diagnosticaron el niño fue porque él presentó los ojitos oscuritos. Esta parte de aquí, también, cuando él, disculpen, cuando él nació, era súper, 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 así, blanquito, blanquito, y entonces él comenzó a ponerse oscurito aquí. Y en los piecitos, si ustedes lo observaron también, él lo tiene morado. Que por la falta de oxígeno. Ah, por la sensación que él no le... La boquita se ve como negra, si ustedes me ven. Ok. Y en la medida que la falta de oxígeno está más fuerte, se pone más oscuro. Ajá. Y no me hace que escuchar cómo él respira. Ok. Con dificultad. Exacto. ¿Todo el tiempo o a veces? Todo el día. Todo el día. El único momento en que él está como en tranquilidad total es cuando él está durmiendo. Ese es el único momento en el que él como que está tranquilo. Que tiene paz, digamos, o que se ve pacífico, ¿no? Porque, aunque él es un niño muy tranquilo, gracias a Dios, sí se nota. Por ejemplo, ustedes vieron ahí un segundito, se desesperó un poco. Y de una vez se pone su peñonito y se sofoca. No puede. Disculpe. Disculpe. Sabemos que íbamos a tener como que esta respuesta, este calor que hemos recibido para el niño. O sea, ¿ha sido? O sea, ¿ha sido? ¿Ha sido algo? Que ha sido algo muy difícil, pero al mismo tiempo maravilloso, en alguna manera, de ver mucho apoyo incondicional que hemos recibido. Así mismo, como comenzaste al principio, de personas que ni siquiera conocemos. O sea, hemos hablado con personas de Estados Unidos, de Europa, que hablan inglés, que hablan español, que hablan francés. O sea, ha sido algo muy sorprendente, de verdad. Y los sonidos, esto para los televidentes que escuchamos es, no va tratando de respirar. Imagino, ¿verdad? Al tener esa dificultad de conseguir el oxígeno que necesita, él hace un esfuerzo. Imagínense los padres escuchando eso todo el tiempo. ¿Decías, Sheila? Sí. O sea, ahí él está tranquilo, y él respira así. Entonces, cuando él juega, ya un niño normal de dos años, que ya empieza a jugar, quiere correr, quiere, o sea, gatiar, ejercitarse. Ser un bebé. Exacto, ser un niño normal, él se esfuerza de tal manera que él se pone morado, empieza a toser, y le dan unos episodios que hacen los niños cianuticos, el cual empieza a vomitar. Entonces, esos episodios que él hace, él se pone muy, muy, muy morado, y casi no puede respirar o nada. Entonces, él mismo sabe ya cómo calmarse. Él ha aprendido como a tranquilizarse él solo. ¿Él mismo lo hace? Él mismo se sienta, se queda como tranquilo. Entonces, tú ves como que viene y se te pega aquí, y ya él sabe como que ya eso es lo que lo va a ir calmando. Pero eso es donde él está muy acelerado. Sí. ¿Cómo fue el embarazo? Perfecto. Nosotros no hicimos ningún desarrego. Fuimos a toda nuestra cita. Le hicimos todo. Yo me hice toda mi escenografía. Obviamente, el corazón del sello normal no hubo ningún inicio de que nosotros veníamos con una condición, lo cual fue aún más como... Chocante. Exacto. Más chocante. Más chocante ya al recibir la noticia. Y yo ver como que me hicieron la cesárea de emergencia porque yo tuve una preeclampsia, pero él cuando me desembarazaron no me lo subían al niño. Y yo decía, pero qué extraño, porque usted sabe que ahora con eso de que la mamá tiene que tener al niño y yo como madre primeriza, yo quería ese contacto. Y un día sube el pediatra del niño y me dice, mira, notamos algo con el niño. Tiene, trajimos una sonografía, una persona que le hacen los ecos, una sonografía, y nos dice que tiene una cardiopatía, pero lo vamos a llevar a un centro especializado que sabe más de la materia para que sí decirnos como que qué es exactamente lo que el niño tiene. Al tercer día se lo llevaron en una ambulancia para el centro, el centro que lo refirieron, y allá no nos dieron mucho a mi esposo porque yo estaba de cesárea. Yo fui la persona que llegó a ese centro. Llegamos a las nueve de la mañana, nueve y algo, y nada, tomaron el bebé, lo entraron en una habitacioncita, dieron mega papá, y comenzaron a hacerle un eco. Para corroborar el diagnóstico, pero para, digamos la sorpresa, por falta de otra palabra, no tan solo se descubrió que tenía la transposición de grandes vasos, pero también se descubrió que tenía tres condiciones más, que es una atresa hormonal, que es un CIV, que es prácticamente un soplo en palabras, ¿no? Y tenía lo que es el ductus dependiente de la placenta, o tiene, mejor dicho. Eso es, para que entiendan un pequeño resumen, cuando el bebé está en la pancita, obviamente sus pulmones no están funcionando, y la sangre pasa por ese ductus y va a la placenta, se oxigena y vuelve y recorre el cuerpo entero, todos los órganos, etc. Cuando el niño nace y toma su primer llanto, ese oxígeno que él toma por primera vez, hace que ese tipo de tejido se cierre, para que los pulmones comiencen a funcionar normalmente. Por eso es que lloran. Gracias a Dios, el de Noah no se cerró, y esa es la razón que no está vivo hoy, porque si se hubiera cerrado, él se hubiera muerto ahí mismo. Y en los episodios y cosas que él tuvo también, en el mismo ecocardiograma, recuerdo yo que nos presentaron a ese entonces, se veía el ductus intentándose hablar, se hacía como, y después abría, y se cerraba, y después abría. Y eso fue algo tan, eso es algo tan desesperante, porque hasta tu pedra te pone en prueba, porque yo sé que la única razón que mi hijo está aquí hoy es Dios, honestamente, se ha hecho de todo por él, claro, pero no ha habido un médico en dos años y dos meses, uno, que a mí o a mi esposo no diga, no, mira, él está vivo por esto y esto y eso. O sea, no tienen explicación en términos científicos. Los doctores médicos que creen en ciencia dicen, no tengo explicación científica, lo único que el barbu está orando. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Las palabras de tres médicos que hemos consultado. Entonces, aquí está peleando por su vida y nosotros vamos a pelear por él y estamos aquí peleando por él. Hace dos semanas, más o menos, nos contactó una persona por Facebook, o una semana, y nos dio la triste noticia, ¿no? Que ella tuvo un hijo con la misma condición de nuevo y que solo le duró nueve meses. Entonces, ella nos escribió para darnos aliento y decirnos que en verdad hay un propósito por el cual esté aquí, porque él es un niño que no tiene la culpa de nada. ¿Tú me entiendes? Nosotros, mira, yo estoy arriba y dice, doctor Dimas de Moya, se le llamó el que atendió a mi esposa durante todo su embarazo. Lo pueden llamar, pueden preguntar. Ahí no se faltó una cita. Ahí no hubo un... O sea, el único desarreglo es que somos personas gordas. Ya, eso es todo. Que no es ningún desarreglo en este caso. O sea, literalmente. Eso es que no me gusta comer. O sea, y hasta en eso, porque ella sale de diabetes gestacional. Y me controlaba todo. O sea, en proporciones exageradas. ¿Estás entiendo? Y literalmente a los siete meses, ella fue al médico en un chequeo normal de rutina. Y el médico cuando la chequea ve que tiene el azúcar en 300 y la presión en 200 y pico. Dice, no, pero espérate. Y le dan un medicamento para eso. Nos dicen, desen una vuelta y vuelvan en dos horas. Y volvemos a las dos horas y está igual. Nada cambiando. Le dijeron, bueno, aparentemente tu tía está haciendo una preeclampsia. Tenemos que internarte de emergencia. Porque si es así, hay que desembarazarte hoy mismo. A ella no se lo dijeron, pero a mí me lo... Me sacaron. Y entre la cardióloga me dijeron, mira, eso es muy peligroso. Si sigue haciendo ese control, vamos a tener que sacar al bebé. Porque eso le hace mucho daño y le puede hacer mucho daño también a ella. Porque literalmente nada le estaba bajando. La presión y la azúcar estaba controlada, pero no bajita. Tú sabes. De ahí la emergencia con la cesárea, ¿no? Exacto. Ella duró, creo que fueron cuatro días intervenida. Y al cuarto día ella no podía esperar más y la desembarazaron. Una pregunta, que es lo que uno siempre le hace a los médicos. Y me imagino que los televidentes se estarán preguntando. ¿Se puede recuperar, no, con esa operación? ¿Qué vale? O sea, cuando vi el precio, como cerca de 12 millones de pesos. Yo calculé más o menos, ¿no? Como 200 mil dólares, más o menos. Y los médicos dicen que con esa operación él puede mejorar. ¿Cómo? A él... A él le... Ok. La transposición de grandes arterias es cuando las dos arterias del corazón están transpuestas. O sea, la pulmonar y la aorta. La pulmonar y la aorta, en vez de estar así. O sea, en vez de estar así. O mejor dicho, en vez de estar así están así. O sea, en vez de estar así están transpuestas. Entonces, eso hace que el flujo del oxígeno no llegue, se quede como quien dice en el medio y no bombea su cuerpo. Entonces, ellos lo que hacen es que ellos le hacen una conexión desde la que le funciona, porque aparte de eso, él tiene la atresia pulmonar. O sea, que del lado de la arteria pulmonar, su corazón no funciona. Solamente le funciona la mitad del corazón, porque un pequeño paréntesis, la transposición de grandes arterias es algo en verdad sumamente fácil. Si fuera eso solamente, porque literal es una operación que se llama switch, que te la pone normal y ya. Pero a él tener eso, pero aparte de eso, solamente funcionarle un lado es mucho más complicado, porque lo que hay que hacer es una operación para que el lado que le funciona, ponerlo a trabajar como si fueran dos, creo, algo por ahí. Entonces, ellos le van a hacer, o sea, el plan es hacerle una cirugía que se llama rastelli, que es un proceso quirúrgico que ellos cogen como una válvula de bobina, ya sea animal. Entonces, ellos le conectan de la aorta, que es la que le funciona al 100%, le harían una conexión hacia la pulmonar, para que ya la aorta sea la que bombee a esa pulmonar y tenga flu. Exacto. Entonces, como es algo muy complejo, obviamente ya aquí hemos ido a varios sitios, el cual dicen, la mejor opción es ustedes buscar ayuda en Estados Unidos, por la complejidad del caso de él, ya que son cuatro. Cardiopatía. No, cardiopatías, condiciones, exacto. Aquí nunca lo han querido, o sea, no lo han querido, pero nunca hemos podido dar con hacerle el cateterismo aquí. Entonces, ya todo se hubiera hecho allá, pero ya él no está para un cateterismo, ya él está para la cirugía porque él se ve en sus condiciones. Tenemos en pantalla las cuentas, los datos y además los televidentes pueden comunicarse en las cuentas que aparecen en pantalla para proceder, porque ahora lo que hace falta es reunir ese dinero lo antes posible. Una pregunta, ¿cómo ustedes han aguantado esto? O sea, estamos hablando de dos años y como tres meses. Con ese caballero de allá arriba, porque no hay otra forma, de verdad. Cuando tú tienes un hijo que, si tose tú sales huyendo, si estornuda tú sales corriendo, si se despierta y grita como eres mamá, tú sales corriendo, si lloras tú sales corriendo. Todo, es todo. No puedo decir esto no es vida, porque mi hijo es la bendición más grande que yo tengo. Y si yo mañana tuviera el chance de repetirlo igualito, honestamente yo lo repitiera. Tal vez suene cliché o lo que sea, no. Y si personas que me conozcan personalmente saben que es la verdad, mi hijo mira, o sea, yo no sabía que yo podía querer como yo quiero a ese muchacho, de verdad. Y a ustedes como pareja, ¿cómo les ha afectado esta situación? Nos ha unido más. Siento que nosotros de por sí, Ken y yo, la gente siempre dice que vivimos en la etapa de la luna de miel. Tenemos cuatro años casados y siempre hemos estado en la etapa de la luna de miel. Gracias. Creo que hay personas que esperan que se acabe, pero no. Pero lo hemos llevado, lo hemos llevado con calma. Hemos hablado, mucha comunicación, el tener todo enfoque, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro norte, porque no es vida lo que tenemos. Terapia también. Sí. Hay que hacer terapia, porque no es fácil. Obviamente todo empieza por la mente. Y son muchas cosas, no hay una cosita, pero en el medio de todo, por ejemplo, mi papá le dio cáncer, se murió. O sea, han sido dos años muy difíciles. Y a todo esto se agrega el año y como tres o cuatro meses de la pandemia que todos hemos tenido. A eso vamos. No, nunca he interactuado con un niño. Nunca, no, nunca he entendido. Él nunca ha visto un bebé. O sea, él, por ejemplo, hace unos días vino un primito y él lo vio como, Dios mío, ¿qué es eso? Y se puso a llorar. ¿Qué es eso? Él se puso a llorar porque él no entendía. Él siempre ha socializado con adultos. Entonces, él nunca, él no camina, él no habla. O sea, él se para. Él te entiende. Él te entiende. Gracias a Dios. Y él te lleva la mano hacia las cosas que él quiere. O sea, que él no tiene ningún, él lo que no, como no ha interactuado con ningún niño, no hace las cosas que hace un niño. Porque obviamente lo que el monito ve, el monito hace. Entonces, por eso él quizás no. Pero después de eso, no, gracias a Dios, un niño tranquilo, normal. Y Kenny y yo, la pareja del año. Ya, qué bien. Como ustedes son, ya finalizando la entrevista, Sheila, Kenny, vamos a incluir a Noah también. Personas de mucha fe. Vamos a finalizar como con una oración dirigida por ustedes, dando gracias por lo que sabemos que va a pasar. O sea, porque no vamos a pedir lo que hace falta, sino darlo como una realidad. Ya se tiene. Esa salud que queremos para no es una realidad. Pero yo quiero que sea uno de ustedes o los dos en sus palabras para que con la fuerza de todos los televidentes y la guía divina, contribuyamos con este proceso. Así que me pongo en manos de ustedes. Seremos los dos. Amante Padre Celestial, que tú morabas en las alturas de los cielos, damos gracias en el día de hoy, como todos los días, Padre Santo, porque tú eres el guía. Tú eres el timón, Padre Santo, de todas nuestras acciones y de todos nuestros procesos. Padre Santo, en ti, como desde el día que nos enteramos que Noah estaba en la pancita de Echel, te entregamos a este niño y declaramos que él está sano y bendecido por ti, Padre Santo. Que esos doctores que lo vean, Padre, sean a través de ti que obren, Señor. Que cada aguja, cada medicamento, cada bisturí, cada mano que se utilice para el proceso de Noah, Padre Santo, sea dirigido por tu santa misericordia, Señor. Sea el Señor tocado por ti. Y como todo lo que hace, Señor, es perfecto, así mismo saldrán todos los resultados de nuestro bebé. Podremos disfrutarlo, Señor, como tú nos los dejaste, que nos los dejaste por un propósito, Padre Santo. Padre Santo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, Señor. Amén. Así es, y que los sonidos que se haga Noah sean carcajadas. Que ya ese tipo de sonido para respirar quede atrás y que lo oigamos riéndose y hablando y caminando. Y corriendo. Así es, así es, y darán testimonio. Gracias, Sheila, gracias, Kenny, Noah, que sigan ahí, tranquilito. Y hasta pronto y que vaya creciendo esa cuenta. Que aumenten los números para que pronto ya ustedes estén haciendo sus maletas. Gracias. Pronto den su testimonio. Muchísimas gracias e infinitas bendiciones. Amén. Hasta pronto. Igual, les gracias por todo. Gracias.